Hola, bueno, estamos aquí en Nustake de Skillful Gamers con Pandita de This Girl, la cual nos viene a relatar cómo ha sido la experiencia de This Girl en la SKGC de Tournament. Hola Pandita, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? Bien, cuéntame Pandita, ¿qué opinas de SKGC de Tournament? ¿Cómo ha estado? Eh, los partidos realmente han estado difíciles porque son clanes con harta expectativa. Algunos obviamente no los conocía, pero otros los ubicaban. Pero en general ha sido muy entretenido y hemos ganado experiencia como team. Ah, ok, vale. ¿Y cómo empezó esto? O sea, ¿se vio harto desempeño, le pusieron mucha resistencia o se ha dado bien a favor de ustedes? Bueno, nosotras como team nos tomamos la gran mayoría de los partidos muy en serio, pero nos ha dado favores porque algunos partidos han jugado de a cuatro el team contrario, pero aún así nos tomamos en serio los partidos. ¿Encuentra que eso fue obra de irresponsabilidad del enemigo o que simplemente los subestimó a ustedes? Yo creo que nos subestimaron y demasiado porque se estaban riendo, en algún momento se guañaron, etcétera. Pero creo que hemos dado la cara y al final nos piden disculpas. Por lo menos a mí me han pido disculpas. Y eso, porque lamentablemente el hombre chileno es machista. Bueno, eso está claro, yo creo, por el hecho de que no se está acostumbrado tanto en la... no está tan acostumbrada la escena femenina. Estamos más acostumbrados a jugar entre hombres. Lo cual yo creo que ha influenciado un poco esto, pero no estoy de acuerdo tanto en que la hayan subestimado, ya que un clan siempre se logra debido a que se juntan hartos players buenos y se organizan. Yo creo que por algo ustedes están en este torneo. Pero, ¿cómo o qué expectativas ustedes tenían? O sea, nosotros ya las tenemos en la semifinal. Pero, ¿cómo esperaban ustedes que se realizara este torneo? ¿Esperaban llegar hasta acá realmente? Bueno, como expectativa, como capitana, me gustaría llegar a la final, obviamente. Pero para mí ya es un gran logro que estemos acá en la semifinal. Y muy entretenido igual. Un team muy muy bueno. Dale. ¿Y cuál ha sido el training que han hecho, que han llevado acá para llegar hasta esta parte? ¿Perdón? ¿Cuál ha sido el training que han hecho para llegar hasta esta parte? Bueno, nosotras nos estamos desde hace tiempo ya jugando. El training siempre hemos tenido el mismo. Entrenar casi todos los días un partido diario. Lamentablemente no tenemos el tiempo necesario para jugar DM, etc. Pero sí nos damos el tiempo de verdemos, cosas así. Aquí lamentablemente estuvo la semana del 18 y no pudimos jugar tanto. Pero aún así el día domingo llegamos a hacer los partidos. Pero siempre dan lo mejor y todo. Y cada vez que jugamos un partido creo que jugamos cada vez mejor. Bueno, eso se va realizando debido a que van adquiriendo más experiencia como team. Se empiezan a conocer mejor, saben mejor cómo juegan, entre otras cosas. Pero tú ¿por qué encuentras que han llegado a esta etapa? ¿Encuentras que se ha sabido manejar This Gear? ¿O ha sido también que los otros clanes no han jugado a su mejor ritmo? Yo creo que This Gear se ha superado a lo que éramos antes. Pero hemos estado todos los días practicando y no porque estamos metidas en una liga X. Y va a despreocuparnos. Obviamente si estamos metidas estamos porque queremos ganar, queremos ser alguien aquí en Chile, ser un team bueno. Bueno, ustedes ya están ahora en la semifinal. ¿Qué opinión tienes sobre el partido que se viene contra Asedio? ¿Crees que tu equipo le va a poder dar la cara hasta posiblemente ganarle? ¿Qué opinas al respecto? Contra Asedio, creo que una vez jugamos un amistoso. Para mí uno de los buenos team referentes por ser Femme nosotras. No, yo tengo todas las expectativas que las chiquillas van a dar su todo. Y obviamente esperamos ganar. Y espero ganar. Bueno, se espera bastante. Creo que han demostrado mucho la habilidad que tienen como equipo. Por algo también han llegado hasta acá y por algo están donde están actualmente. Nada les llegó gratis. Todo fue por pleno esfuerzo. Así que simplemente queda decirles que, bueno, de parte de Skillful Gamers queda desearles lo mejor. Esperamos que den su mejor desempeño, que den un buen partido y también un buen show, por así decirlo. Así que eso. Muchas gracias. Bueno, ¿algo que quieras decir en general para los que vean esto? Lo que escuchen. Un gran saludo a SKGCL que se ha comportado un 7 con nosotras y en esta liga en general. Un saludo a nuestros sponsors, Formated y In-Game. Y un besito a todos los que escuchen esto. Bueno, yo lo escuché. Así que quedo conforme. Ahí ya. Bueno, nos despedimos acá en un ataque de Skillful Gamers con Pandita de This Girl. Esto ha sido todo y esto, como siempre, para ustedes, nuestros espectadores. Chao, Pandita. Cuídate. Que estés bien. Gracias, chao.